Y madres de 30 niños venezolanos que esperan un trasplante de médula ósea piden al gobierno de Venezuela una solución rápida al problema de salud de sus hijos. Más de 25 niños en Venezuela se encuentran en riesgo de muerte si no reciben pronto un trasplante de médula ósea. Llevan tiempo pidiendo al Estado una respuesta, pero no la han obtenido debido a la suspensión de un programa de ayudas del gobierno de Nicolás Maduro. Las madres de los niños de los pacientes del Hospital José Manuel de los Ríos piden desesperadamente al Ministerio de Salud Ayuda para que sus hijos tengan una vida normal. En los últimos meses han fallecido tres niños esperando trasplante, que les habían dicho que se los iban a llevar en enero, que se los llevaban en diciembre y murieron en enero esperando el trasplante. No quiero que esto sea el caso de mi hijo. En otro conmovedor testimonio, una madre contó los sueños que aún tiene su hijo enfermo. Mami, ¿por qué estoy aquí de nuevo? ¿Qué va a pasar? Yo, bueno, papi, esto es una recaída. Y él lo que me dijo fue que él no se quería morir, que él quería crecer, que él quería ser un bombero, que él no quería volver a pasar por lo mismo, que él no quiere que se vuelva a caer su cabello. Dos ONGs lanzaron este martes una alerta de ayuda para que estos niños puedan viajar al extranjero y mejorar su calidad de vida.